De la mano del profesor Ronald Salgado trabajan los chicos de la categoría sub-17 del Club Nororiental. Bueno, aquí más que todo se trabaja el fundamento y el desarrollo del futbolista barranqueño. Aquí lo que queremos es mostrar el talento del jugador barranqueño. Hacer saber a Barranca Bermeja que el Nororiental también es un equipo que tiene una base y una fundamentación para poder lograr los objetivos que es ser campeón de torneos municipales. El Club Nororiental trabaja en la cancha del barrio Primero de Mayo y participa en los torneos municipales. Pues comenzamos con una victoria gracias a Dios, hemos sido un equipo bueno, estamos reforzando más en medio campo y nuestra virtud es salir con toda la cancha y ganar a cualquier equipo. En la categoría sub-17, Nororiental inició con pie derecho su participación en el campeonato de la ciudad. Gracias a Dios vamos muy bien, en la primera fecha ganamos 2-1 al equipo Real de Mares y en la segunda fecha empatamos 3-3 contra el equipo Puerto Wilches. Muchos de estos jóvenes llevan todo un proceso, otros apenas inician. El desarrollo pues bien porque el profesor me ha enseñado mucho cómo tirarme y todo, que antes yo no sabía y saqué largo y todo, y todo excelente. Llegó el profesor Ronald y vamos a ver si salimos con la ayuda de Dios con él. Le hago la invitación a todos los jóvenes que tengan 16 a 17 años para que por favor se acerquen aquí. Los entrenamientos son los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Este fin de semana de nuevo tiene programación el Club Nororiental en los municipales. Gracias. 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 Gracias.